Mr. Wilson me imagino que tienen algo que ver ahí en la creación de su música en todo caso le damos la bienvenida aquí está TENAS fuerte el aplauso maestrazo bienvenido campeón como así el nombre TENAS bueno TENAS salió porque siempre me considero una persona que va en la vida nunca siempre para adelante nunca para atrás, siempre muy bien, muy bien oiga y la prueba al público como así anda usted con Mr. W WB, X, Y, Z bueno con Mr. Wilson pues hacemos la compañía de MEDES MUSIC ya trabajamos haciendo música y el público siempre pues activado con nosotros ah muy bien, está bien, está bien número para contratos, ¿cuál es? a ver el 099 ya 46 ya 58 83 perfecto maestro muchísimas gracias la canción que quiere regalarle al público antes que eso, un saludo a todo el público que me está viendo en España sé que me están viendo en Barcelona ¿qué? para Dicam y en Mallorca para Beita es muy especial de la madre patria no ha dicho el número, ¿no? sí, sí, sí puedo repetirlo ya, ok señoras y señores aquí está, en el estilo de reggaeton TENAS ya Oye, bienvenidos a invadiando el planeta a los míos con TENAS TENAS ¡no! no no es así tablets Mami, me estás duro que yo no te escuché. Es lo que tú quieres. El sánduche. Es lo que te gusta. El sánduche. ¿Cómo es que te encanta? El sánduche. Mami, me estás duro que yo no te escuché. ¿Qué es lo que tú quieres? El sánduche. ¿Qué es lo que te gusta? El sánduche. ¿Cómo es que te encanta? El sánduche. Tú desacudé, mamita, ese bombón. Porque directamente estamos comiendo el tempo. Mucho, 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 mucho. Mami, es tan duro que yo no te escuché ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te gusta? Cómo es que te cantas Cómo te quiera que una mica se amaneja Agarro el gato son más honesta se me entrega Ahora con mi pana te vamos a azotar No te coges con las lardes y yo te pongo por detrás Cómo es que te quita Cómo es que te quita Qué quita Quiero saber cómo tú me lo haces Espera, darte, cuáles son las cosas ¡Venme, cégate un poquito más! Pégate un poquito más Pégate un poquito más, que rica que está Mamiguitas, juro que yo no te escuché ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es sanduche? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo es que te sacas? ¿Cómo es que te sacas? ¿Qué es lo que yo no te escuché? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es sanduche? ¿Cómo es que te encanta? Oye, una vez más te dejo con la boca abierta No te preocupes, yo soy yo, soy uno de los míos ¡Esto es ML Music! De más, déjale un poco para recrédate tu sanduche ¡Oíste bien! Andy, el que te tiene con el mundo frío ¡Esto es invadiendo el planeta el robo vivo! Y yo, el que te deja en contra ¡E-NAS! Pablo Dodar presentó el artista invitado ¡E-NAS! ¡E-NAS!